En este momento estamos viendo, observando la dirección del viento, está el viento del noroeste, así que despegando desde aquí, de comarca de Luján, donde está la letra R, con viento del noroeste vamos a cruzar la autopista y vamos a sobrevolar hacia paralelo a la ruta 6 aproximadamente. Hay una velocidad de viento de entre 7 y 10 km por hora, así que prevemos en ese tiempo aterrizar unos 10 km de aquí.